¡Hola! Muy buenas a todos, yo soy José, esto es Aploide, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy muy bien Y sí amigos, como acabáis de ver, ya está disponible Clash Royale para Android De momento ha salido solo en las stores de Canadá, en las stores de Android de Canadá Pero bueno, ya tenemos la APK de este juego que ahora mismito te voy a enseñar cómo descargarlo Para que puedas jugarlo mientras sale oficialmente en la Play Store de todos los países que va a ser en marzo Y bueno, es tan fácil como irte a la página apkpure.com, bueno apkpure.com, como el puré de patata Y bueno, simplemente te va a aparecer ahí del tirón porque lo está apretando esta aplicación, te va a salir en la primera página Pero si no lo encuentras, simplemente en el buscador introduces Clash Royale, le das a la aplicación, le das a Download Y se te va a descargar la APK de Clash Royale y bueno, pues simplemente tienes que instalarla y ya está listo Una vez que la instales, pues ya puedes jugar este juego En el último vídeo que hice de Clash Royale en busca del mazo perfecto que podéis ver aquí arriba Hice un mazo que era muy ofensivo, muy directo En este caso, como ya tengo el elixir collector, que es lo que hace que nos va a ir dando elixir A mí no me resulta muy eficiente, bastante lento Y además, a ver, dura 70 segundos y nos va a dar 7 delixir, o sea 5 que cuesta por 7 delixir, nos daría 2 Y bueno, casi siempre pues nos lanzan cohetes, es algo lento la verdad, pero bueno, he hecho este mazo que es bastante gay La verdad, no hagáis esto en casa, como dicen en la tele, niños, no hagáis esto en casa Pues no hagáis este mazo porque es malísimo Y bueno, ya que estamos aquí, pues vamos a echar una partidita Ya que estamos todos, ya que podemos jugarlo todos, los de Android y los de iOS Que lo tienen en la historia también canadiense Vamos a jugar ya este juego porque me encanta Es que no puedo enseñaros algo de este juego y no jugar porque es una viciada de juegos Hace tiempo que no me he enganchado a tantos juegos Vale, cuidadito con los barriles A mí me encanta el barril, lo que pasa es que ahora mismo pues tengo este mazo tan atípico con el colector Que aquí os voy a enseñar cómo funciona Lo plantamos y una vez que lo plantemos, cada 10 segundos aproximadamente Veis que se va llenando ahí la probeta, el colector del Ixir Hasta que ya no puede más y ya nos da el 1 del Ixir Pero de todas maneras no es nada eficiente porque básicamente nos cuesta 5 Y nos va a dar 7 en el mejor de los casos Porque bueno, no siempre nos va a dar 7 Cuidadito con el Larry porque el Larry suelta la bomba Y como la suerte cerca de la torre me revienta Menos mal, menos mal que me ha ayudado un poco la otra torre Bueno, aquí seguimos La cosa está regular, la verdad A mí este mazo sinceramente no me gusta nada, pero nada de nada Vale A ver si podemos... Vamos a calmarnos un poquito Voy a lanzar aquí el monta a ver si hace algo No tengo la congelación porque este mazo lo he hecho así bastante improvisado Para enseñaros el colector, pero bueno Por lo menos va a hacer algo de daño ahí Va a hacer algo de daño, cuidado ahora que vienen fuertes los bárbaros Pero bueno, ahí le he plantado yo también bárbaros Y a ver cómo va, le voy a tirar flechas que aunque no lo parezca Hacen bastante daño y vienen bastante bien ahí Ahora el mamón me va a atacar con el barril Ya que ha visto que he usado ya la flecha Pues me está dando ahí fuerte No pasa nada Nosotros seguimos a lo nuestro Debería haber plantado el colector Cuando queda el último minuto el colector es un poco, por así decirlo, menos eficiente Si tuviera flechas ahora lo petaría Pero como no las tengo pues me jodo un poco Y quiero plantar el colector El colector, como ya os digo, en el último minuto Como se le dobla el elixir Es como que ayuda un poco menos Bueno, a ver ahí joder con el Larry Y además lo que me da con el Larry es que luego Suelta la bombita y fumba Todo a la mierda A empezar de cero, por así decirlo Vale, lo bueno que ahora Me soltará Minion Me ha soltado a la torre Me ha soltado a la torre Yo voy a ir plantando por aquí Más basurita Más basurita de esta A ver, a ver, a ver, a ver Voy a plantar otro colector El que estamos muy, muy arriesgado ya Hay dos colectores A ver que tal nos va esa torre Le falta nada a la torre A ver si los colectores me dan ya el elixir Porque son lentísimos Vale, perfecto Esta partida está ganada O eso es lo que parece Porque ahí con un toque de flecha ya me lo cargo Pero bueno, vamos a esperar que haga su trabajo el bubbling ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Vale, pues esto ya se puede decir que está ganado Vamos a plantar por aquí de todo para entretener Incluso un montapuerco por aquí Pues nada, hemos ganado la partida con esta mierda de mazo Porque a mí no me gusta Y bueno, ya que estamos aquí Y estáis contentos y estáis descargando la APK Mientras la descargáis Vamos a jugar Contra salvo East Legend Vale, me va súper lagueado Ahora mismo no sé por qué Por lo menos el audio Acabo de plantar la tumba Él está esperando Para hacerme un buen ataque Y yo ahora mismo La verdad es que no es que tenga muy buenas cartas Voy a plantar el elixir Que ya sabéis que estoy Más o menos enseñándoos esta carta Que lo que hace es darnos elixir Ganamos dos elixir Tampoco mucho Como ya os acabo de explicar Vale, fuera ese Fuera ese montapuerco Me lo ha congelado Pero no me lo ha congelado muy bien Vamos a soltar nosotros ahora un monta por aquí Para destruir la Torre Inferno Y aprovechando ya que hacen bultos los minions Y bueno, ahí nos va a ir bastante bien Le vamos a sacar por lo menos Lo vamos a dejar 1200 o así, ¿no? 1200, vale, perfecto Vamos a volver a plantar aquí la tumba Que es la que nos da la seguridad Y vamos a poner aquí más hublins Que los hublins, aunque no lo parezcan Siempre sueltan su lanza Y dan muchísimo por culo Creo que es una carta que da mucho por culo Además que hace mucho gusto Vamos a plantar aquí otro colector Ya que tenemos ahora mismo cartas Y él ha plantado la Torre Inferno Está jugando un poco conservador Pues nosotros seguimos a lo nuestro Seguimos plantando Colectores de elixir Vale, perfecto Si nos plantan El monta Pues nada Los minions se los carga Ahora lanzan las flechas Bueno No sé yo Lo que va a hacer Pero bueno Yo creo que ahora mismo Tiene una difícil papeleta Cárgate al mago, hombre Cárgate al mago Ya que no te lo has cargado tú Me lo voy a cargar yo con la flecha Y de camino le quitamos 100 más A la torre Que nunca está de más El monta está por ahí Dando por culo Vale, primera Primera torre a la mierda Vale, vamos a plantar otro colector Y vamos a seguir plantando Mierdecillas de estas Como bubbling Ahora se duplica el elixir Ahora es un poco menos eficiente Lo que es el colector Vamos a plantar aquí Ya que estamos También nosotros Nuestra Nuestra Por así decirlo Nuestra mina de elixir Plantamos aquí todo lo posible Todo lo posible Cuidado con el monta El monta ahí me está jodiendo Pero nada Nada Ahora viene Ahora viene la represalia Ahora volvemos nosotros ahí Y vamos a lanzar flechas Para intentar debilitar Por si lanzaban minios Automáticamente Vale, esto va bien Ya no vamos a plantar más Más colectores del elixir Porque yo creo que ya no nos van a servir Vale Ese mago tiene que morir Y ya Yo creo que Ahí no tiene nada que hacer el monta Pero el nuestro Si va a tener mucho que hacer El nuestro yo creo que Va a llegar bastante lejos Si congela ahí Que no te sirve para nada Porque es que Yo creo que me voy a llevar Incluso las tres coronas Si no vamos mal Dale, pegar ahí Pegar Pegar fuerte 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 Nada Nada Que no ha habido manera No ha habido manera Pero bueno Le hemos ganado Las dos coronas Con este mazo Que al final Está funcionando el mazo Este Lo podría haber subido En una sección de esta De busca del mazo perfecto Porque Sinceramente Está funcionando La verdad Está funcionando Pero bueno Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Yo me voy a despedir Recordad que tenéis este juego Ya para André Ya no os podéis quejar Y bueno Yo me voy a despedir Si queréis más vídeos De Clash Royale Solo tenéis que decírmelo Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Por pasar este ratito conmigo Un saludito Y nos vemos en Aploide Hasta otra amigos Que seáis muy muy felices Y nos vemos en Aploide Y nos vemos en Aploide Y nos vemos en Aploide